La gloria de Dios Maneja mi vida Con hilos y amor Que puso en mi alma Me lleva hasta Él La gloria de Dios Gigante y salvada Me carga en sus brazos Calienta mis pasos Me llena de paz Y Él sale a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar En la gloria de Dios Tendré Que al descanso Para mis pies Consumando mi frío Desaparecerá Y descansaré De la gloria de Dios Vendrán Vendrán en mi sueño La gloria de Dios Que puso en mi alma También sale a jugar Y me deja ganar De la gloria de Dios De la gloria de Dios Vendrán con bendición Y abundante paz Para ti Para mí Para mí Al que quiera venir Venir a la gloria de Dios Que 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 la gloria de Dios